1, 1, 1, 2, 1 Lo estoy matando y es por eso que no lo recito Están flasheando y es por eso que no lo compito Esto es de 5, pero en realidad es un 4 vs 1 cuando se queda el FK y el equipo No te miento, no, vos no competís porque no tenés talento Esto no me gana y le gano en la contienda Ahí dicen todos, pero yo no paro hasta hacerte mierda Escuchá, esto es la improvisación Perdoname si te va a doler, my bro Con esa cara de cagón Creo que ya hasta 5 familias te dieron en adopción Escuchame que te mato con inteligencia Tu equipo se quiebra cuando nota mi presencia Entonces te digo, no es merca Cuatro ojos, así ves la muerte más de cerca ¿Qué me estás diciendo si este no la detona? ¿Qué onda en Puerco Potter versión persona? Yo no puedo en la zona Cosa que vos no hacés porque no rimás ahora Te digo, callate, nefrino, da el percance Me hablás del cerro de Cotter Y vos sos el hermano que se coja el de Flander ¡No! Está partiendo que en miles de momentos Este ya lo está deduciendo Lo está deduciendo, pero le gano a estos topos Mi equipo se va, pero yo me planto solo Ninguno me gana y este Ronald le mete en el guiño Pero ninguno ha jugado como yo Yo soy Ronaldinho Ah, perdóname, brother, si esto te duele Pero por favor, de ese croquel, volvé a la tele ¡Vuelve a la tele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabés? Que a vos te mato hasta fumando cigarrillo Con este flow lo hago más que sencillo Es Sony Go quien es el brillo Vos venís solo, yo no Acompañado por mis ocho nudillos Vos no está en el terreno y no la cota Este no está en el terreno y una marmota Yo estoy en el terreno y la cota Este es un reno, tiene cuerno y se te renota ¡Ja, ja, ja! Y es por eso que te parto si vos rapeás muy mal Te parto en esta improvisación La familia en adopción Me adoptaste, me querés aprender freestyle ¡Ja, ja, ja! Si es que no puede, no se prende Seguramente le gano, el pibe ya se encierre ¿Quieren que le gane el pibe y ya se encierre? Lo adoptaron cinco veces a vos, no porque nadie te quiere ¡Ja, ja, ja! Que agote la paciencia, tenés ocho nudillos Pero a mis cuerdas vocales le gana la violencia ¡Ja, ja, ja! Se ven las ondas que ganan el sí Yo te agoté, pero vos aprendiste de mí ¿Escucharon lo que dijo este tarado? Está equivocado con tus cuerdas vocales Conmigo jugando al horcado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso te mato! Y si te agoté para darte la cátedra Que no te digan el enfadamiento Si este no podía Si vienen a rimar y solo dijeron ¡Porquería! A él no lo anotan Pero ¿qué lo diría? Vos te adoptó un verdulero Con el choclo para llenar la verdulería ¡Ja, ja, ja, ja! Te incomodo Matame con los nudillos Yo te mato con los codos ¡Ja, ja, ja, ja! Te incomodo Me das uno, no me importa Te gano con cinco modos ¡Ja, ja, ja, ja! Con cinco modos no tienen experiencia Seguramente le gano Queda en tu conciencia Ninguno me gano No tienen experiencia Vos no me ganás Si no tenés inercia ¡Conda, boludito! Que ahí le ganás con los codos Sí, pero a las mujeres Solamente le ganás con la cara de bobo Una cosa Mira, trolo Seguía así Y así te va a morir solo Él dice que me gana con cinco modos Yo brinco el lodo Te las aplico el mío Limpobobo Imagínate el estereotipo Mi equipo agresivo Agrede al género superlativo ¡Te más oro! Él a las minas la espanta Por no ser un ser humano Y vos las minas la espantás Con las pus de todos tus granos Con este palo, hermano Esta es la posta Si te hacés mucho el peo La trola, vos solo sos bosta ¡Bien! 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 ¡Te rico, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aí pido, no! ¡Te rico! ¡Bien! ¡Calla! ¡Calla! ¡Anda! ¡Calla lo 2 que pasa! Lo 2 que pasa ¡ adoption! ¡3 2 1 ¡Bien! ¡Bien! ¡Tran井xs ¡Bien! ¡Pasan! ¡Ya sig MATLABASUrg M Says